¿Qué es lo que se ha hecho para quedarnos? Hubo mucha confianza hacia mí, yo sentía que los tenía que dejar como sea en esta categoría y también mucha interés, primero para contratarme, que es Gustavo Sastre, Walter Paulilla y Alfredo Barragán. Fueron los tres que confiaron, es difícil en una situación de esta, bueno ellos confiaron y me siguieron confiando cuando los resultados eran muy duros, hubo un 6 a 0 y un 4 a 1, que yo siempre lo nombro porque me quedó marcado a mí, 10 goles digo, y ahí bueno seguimos creyendo, seguimos pateando para adelante, siempre, ya te digo, siempre estaba la predisposición esa, de levantarse a las 8 de la mañana, de estar en la cancha de Alianza y después de venirse, cuando estaba la playa o el lugar de descanso por ahí, era venirse a las 4 y media de la tarde acá, y eso fue lo que nos dio a nosotros, esto que ahora están recogiendo, están disfrutando y yo digo, miren, festejen, festejen, porque después cuando vienen los momentos duros, uno tiene que tener una reserva anímica o una reserva energética como para ir a enfrentarlo, y eso fue lo que nos dio a la tarde acá, y eso fue lo que nos dio a la tarde acá,